Bueno, aquí están, ¿cómo están? Habíamos estado en análisis de la situación de Paraguay el juego de la derrota 3-0 ante Colombia la local de la segunda fecha del hexagonal final y cómo quedó la selección paraguaya luego de esa derrota Bueno, como ya sabemos fue derrotada por la selección que va a tener 3-0 y ahora mismo ocupa la cuarta posición preferencial de goles ya que Venezuela tiene la misma cantidad de puntos que es uno y la última de la tabla general es la selección de Ecuador y las selecciones que están líderes un poco más alejadas en la tabla son Brasil con 6 puntos y Uruguay con 6 puntos también y Colombia con 3 puntos en la actualidad Bueno, analicemos los rivales que tiene Paraguay para los siguientes encuentros el primero sería Brasil que es una de las candidatas en el Sudamericano Sub-20 ya lo ha demostrado en todo el Sudamericano en el cual está invicto no ha perdido tan solo un partido en este torneo Sudamericano y es el siguiente rival de la sesión paraguaya en el último partido de la fase regular Brasil se impuso en aquel encuentro que Paraguay había jugado con un plantel de 11 jugadores o sea, los titulares eran la alternativa es decir, lo que estaba en la cancha fueron los suplentes en el Sudamericano los titulares fueron ya reservados para este hexagonal final y tener la preparación mirando esta fase regular final que define a los 4 lásericados mundiales de Indonesia 2023 y así también a los 3 que clasifican al Panamericano de Santiago 2023 respectivamente con el primer encuentro ante Venezuela con poco y nada Paraguay fue mejor en aquel encuentro ante la Vila Tinto pero un penal tonto de la selección paraguaya termina por ser concretado por Venezuela y con ello llevarse un punto de oro el cual es el único estadounidense que ha cosechado en el torneo en la fase de hexagonal final y lo mismo Paraguay pero yo no como Brasil Brasil sabemos que tienen grandes jugadores su máxima figura es Víctor Roque que es el máximo jugador de Sudamericano Sub-20 y por ello Brasil es uno de los candidatos a ganar este Sudamericano Sub-20 y hace uno de los grandes protagonistas candidatos a ganar el mundial como futbol cercano y luego sería el rival Uruguay una selección complicada la charrúa muy sólida en lo que se vio hasta ahora en este Sudamericano y se finalizaría la participación en este final ante Ecuador la cual está última con 0 puntos hasta ahora y veremos como llegan las selecciones Paraguay Ecuador para ese partido lo importante aquí es tratar de sacar algún punto ante Brasil luego tratar de ganar Uruguay como sea y hacer lo propio ante Ecuador para estar al menos entre los cuatro mejores desde el final y así estar en el mundial de Indonesia y si es que se dan los resultados también si llegamos a un tercer lugar espero que les haya gustado este video de análisis eso es todo muchas gracias hasta otro video ¡Gracias!